Nuevo tiroteo en Estados Unidos. Al menos cinco personas han muerto esta madrugada por un tiroteo en el este de la ciudad de Raleigh, la capital de Carolina del Norte, entre ellos un agente de policía que se encontraba fuera de servicio. Otras dos personas han sido trasladadas a hospitales cercanos con heridas de diversa consideración. Uno de los heridos también es un agente de policía, aunque no se teme por su vida porque solo presenta heridas leves. Según la alcaldesa de la ciudad, las autoridades cerraron parte de Raleigh después del incidente para contener al sospechoso que fue detenido más tarde en un edificio de la zona. El presunto autor del tiroteo es un hombre que iba vestido con ropa de camuflaje y que llevaba una escopeta de doble cañón. El portavoz de la policía ha declarado que todavía no se ha planteado ninguna hipótesis sobre los motivos de este crimen y que están trabajando con el detenido para esclarecer las causas de lo ocurrido.